Y uno de los celulares más potentes del mercado ya está disponible en Panamá. Estoy hablándoles del Huawei Mate 8, que hizo su presentación oficial esta semana. Conozcamos qué pasó en esta fiesta de lanzamiento y qué nos contaron del nuevo Huawei Mate 8, que ya está en nuestro país. Estoy con Luis Galvez, que es el encargado del mercadeo de Huawei, para contarnos sobre este lanzamiento. Finalmente tenemos el Mate 8 en Panamá, un teléfono con una batería duradera, con una cámara maravillosa y, por supuesto, la mejor tecnología y diseño. Bueno, mira, aparte de todos los beneficios que ya ha mencionado el dispositivo, pues ahora, cuando hacemos ya el lanzamiento oficial, podemos hablar también de una garantía de internación de dos años, una garantía que durante el primer año te va a cubrir la pantalla si se te rompe. Bueno, prestaciones únicas para un dispositivo único. Hemos desarrollado un dispositivo que para un usuario normal va a tener una duración de dos días de utilización con una sola carga. Inclusive, si lo cargas por media hora, tienes un día de duración en temas de batería. Este teléfono es tan rápido, este teléfono usando el dispositivo anterior, que es aún mejor que el iPhone 6S. La pantalla de este teléfono se ve muy rara, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el Samsung es muy rara, pero el Samsung es demasiado brillante. Se da vuestros ojos. Este teléfono, vuestros ojos se sienten muy cómodos. Muy cómodos. Ya está disponible en todas las operadoras de Panamá, está disponible en todos los puntos de venta. Pueden ir, visitar, hablar con nuestros promotores, preguntar, jugar con el dispositivo, pero se trata de la experiencia. El Huawei Mate 8 ya está disponible en Panamá, así que vayan por el suyo ya, que no se arrepentirán. Si quieren una máquina en sus manos, esta es la solución.